Gente de los comentarios Esto va a determinar si tú y yo vamos a hacer pan o no ¿Quién es tu Spiderman favorito? Dilo ahora en los comentarios Tom Iwaguer, Andrew Garfield o Tom Holland Yo voy a decir Tom Iwaguer Y el de Spider-Verse de Muñequito Gente, hoy vamos a ver Spiderman 1 ¿Cuál es tu mejor Spiderman, Diego? Yo siento que el peor de Spiderman fue el primer Spiderman O sea, este tipo ¿A ti te gusta más Andrew Garfield? Yo prefiero cualquier otro Spiderman, cabrón Cualquier otro Spiderman es todo este Gente de los comentarios Villamuncho no se hace responsable de las palabras de Diego, ¿ok? ¿Por qué? ¿Usted vino la película de Venom? De esta versión Ah, no, pero... No, chico, pero Venom... No, no, para eso Estas cosas que me dan eran ganas de... No, no, para la primera o la segunda o la tercera no es cara La tercera no cuenta No, 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 no... Mary Jane Gwen Stay's when... Lo que pasa es que Gwen Stay's si eres más grande It's not fair ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Araña! Ahí viene, y dice que sí, sigue sacando fotos, sigue, sigue, dale, 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 vamos, vamos, estoy tratando de ver que marca la cámara del Spider-Man, yo estoy tratando de ver que marca esa araña, marca, ah, ese es Ferrari, no sé cómo, yo nunca supe cómo sentirme del trajecito de este pegado verde, a mí por alguna razón de chiquito me daba miedo, miradlo, el rango de este tipo está bien duro, mirad, mirad todas las chapitas que tiene la camisa, loco, no le cabrón más, Ural. Rango, tío, literalmente. Caballito, ¿por qué tú no te acostaste en la cama? Pero mirad la pelota esa, loco, es que si la toco un poco, cabrón, explota. Y eso es lo que tiene espuda ahí adentro. Literalmente si se mete un alfil, el loco, se explota la casa. Ok, aquí Toby Mawaii se despierta con otro tipo de cuerpo. La amenaza. Sí, 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 sí. Saca, 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 déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Sí, sí. Ya, dale el lighting necesito. Anda. Uy, diablo, espérate, ¿qué pasó ahí? Pero es que yo me limpeé a mano. Ia, diablo. Ia, diablo, esta mañana no me limpie. Anda, pero. Ia, diablo, esta mañana no me limpie. Anda, pa' el carajo. Uy, le dices a Flash. Uy, ya por ahí viene con todo el viaje. Boom, vamos. Ya, lo conté el momentum. Sí. Boom. Ese tipo le dio un puño fuerte ahí, loco. Ya, ese puño tan feo. Hace como 20 vueltas. Ya, ya, ya. A ver, lo que me molesta es que esos nalgas nunca están trinca. Brinca y trinca. Esa es mi frase favorita. Opa, 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 no, wey. Al infinito y más allá. Chacán. En verdad que a mí esto de como que salga del cuerpo no me gusta. Es raro, pero nada. Ben ya tiene que morir porque todavía no ha muerto. No, 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 yo me voy contigo. Ya es hora de morir. And I know I'm not your father. Then stop pretending to be. Peter, ¿tú no sabes que tu tío se va a morir ahora? Palabra, anda pa' el carajo. Ah, sí, ojalá te muera. Ok. ¿Por qué lo hago? Amazing Spider-Man. Diablo. Ok, este outfit está duro para vacinar. Boom. Ia. Nadie vio eso. Nadie vio que le acaba de disparar el chicle del armado. Sí, ya, diablo, pero perdón, eh. ¿Y tú, Spider-Man? ¿Dónde está ahí? ¿Está apagado? Ya, diablo. Ahí está, muere. Boom. 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 Ia, diablo. Oye, Peter tiene una buena colección de Tennis. Ia, diablo. Eso le tuvo que haber dolido como el diablo. Ia, di, i, a, di, a, di, a, di, a, di. A quién murió, quién murió. ¿Quién murió? ¿Murió alguien? ¿Murió alguien? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡¿Qué?! Diablo, bendito. Y el no... Diablo. Pintas a la madre, puñeta. Mi, 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 mi. Bendito, bendito, bendito. Él sabe llorar, él sabe llorar. No puede ser. Búscalo, baby. Búscalo y bácalo. ¿Sabes lo que tú vas a hacer? Mírame. ¿Cómo es eso? Eso no se puede. Él no puede subir así. Él no se puede tragar chute la araña otra vez. Yo creo que sí, loco. Pero eso es... Canibalismo. Y... Uh, aquí salió. Diablo, este personaje es clave. Qué bueno que ni lo trataron de reemplazar. En la última película lo pusieron a Lilla. Y... Espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué te escuchas? Y... Y... Espérate. Cógete esa. Desintegrado. El desintegrado no. Primero hueso y después... Esta vela está bien, esta vela está bien. Rindo. ¡Boom! ¡Boom! Pero él no tiene... A7 al cuerpo, eso es verdad. Sí, sí. ¡Boom! Vamos a ver... ¿Cuántos puntos le dan por ese live? ¡Ah, buen! ¡Boom! ¡Pah! Y se rompe la cabeza. Y aquí es que vamos a ver la mejor escena de la película. Oye, Toby. Esto es la boca tuya. Esto es la boca tuya. Oye, entre los comentarios, ¿quién lo hizo mejor? ¿Spireman o Matrix? Esta es la escena, es verdad. Esta es la escena. A mí todavía Matrix hay que darle más puntos porque puedo esquivar todas las balas. ¡Ah, pero es que esta escena es clásica! Aquí voy. ¡Boom! Aperta ese... Eh... Podían hacer lo mejor. No, no, no. Pero aquí viene. No, no, no. Es que son muy sencillos los movimientos. ¿Eso fue todo? Sí... No, no, no. Cinco. Yo le doy un cinco. Y el Undertaker. Y a... Y a, y a. No, no, no. Quédate ahí, quédate ahí. Uh, le esquivó. Ya le escucho, ya le escucho de eso. Y yo acabo. Un caramba de escucho de esto. Diablo, es serio. El pote de ketchup. Alguien regó el pote de ketchup. ¡No, no, no! No? Ah, si esta se muere. El menina a la vieja es esa que el pavo estaba malo, ¿no? Normalmente en las películas lo matamos hasta el final. Pero abrimos con las reglas de Hollywood. Pero si mataban a la tía, yo creo que no había llevado las otras dos perícolas, ¿o qué creen? Pero Spider-Man iba a tener el desarrollo de personaje, lo importante para guiar una historia. Porque eso hubiese quedado brutal de duro si la mataban, porque ahí sí que se iba a sentir. Y después Spider-Man se convirtió en un asesino. Y como ella nunca se dio cuenta. Se metió un puño y la durmió. Cuando tú eres la heroína de una historia de superhéroes, esa es tu debilidad. Si el malo viene, tú tienes que ir con él y que te va a dejar que te secuestres. Y ahora el duende está bien fuerte, vaya bien. Joder, está mega fuerte. Si ustedes tienen esa opción, ¿a quién ustedes salvan? ¿A los nene? ¿A el que está bien rica o a algún duende chiquito? Yo creo que yo me paniqueo tanto que nada o nada. Me quedo pensando, diablo, cojo este, cojo el otro. ¿El Papa Mary Jane primero? No, el Papa no, nene. Y a diablo rescató a Mary Jane primero. Tiene sentido que la coja primero. Ella es más liviana. Pero ¿y qué va a ser ahora? Ah, viejo lujo. La Mary Jane estaba hablando con tres tipos a la misma vez. Con Spider-Man, con Peter y con Jeff. En la próxima, ella se iba a casar. Y dejó el tipo ahí en la misma boda y se fue con Peter a lo último. Y... Ah, yo se peló a las manos. Ah, sí. Y a diablo lo explotaron bien. Ahí está escena cuando era chiquito, a mí me gustaba. Que se veía bien vulnerable aquí. Y a diablo, pero Spider-Man ahí. Luego este tipo está a punto de morirse. La caban de tirar una granada en la cara. Vamos, y esa forma, Spider-Man. Carcha las manos. Hacho, Spider-Man está cogiendo una mega explotada. Y a diablo, y a diablo, y a diablo. Hacho que estés mítiendo. Hacho, Hacho, Hacho. Hacho, 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 Hacho. Ya, tranquilo, Hacho. Hacho, Hacho. Ya, 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 ya. Ya, 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 de manera, soy yo, soy yo. Y... Y... Ya está jugando por ahí abajo con los botones. Nooo... Nooo... El Bluetooth lo prendió. El modo silencioso, Vildedwey. Y... Ya, aquí, Vamón. Adiós. Hacho, Hacho. No pensé en esto. Imagínate una cuchilla que te la entierre y que salga por la espalda Aquí está el problema, que Spider-Man lo mató, pero no lo mató Si lo hubiera matado con sus manos, se hubiera convertido en un asesino Y la película hubiera sido brutal, como que la próxima Hachaba bien, verdad, tú vas a estar en loco por el carajo Ay, me desaparecí Y te hace su auto Deja el grito Mi Nueva York, y yo soy su héroe Yo soy la única persona que puede ayudar Si no quieres ser como yo, suscríbete a Billy Mochon ¡Sí! ¡Yippee! ¡Mimichon! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!